Pasan cosas en el mundo del turismo por más que sea el último programa del año hay mucha información, vamos a empezar a repasar los títulos más destacados nosotros porque por ejemplo los hoteles cuelgan el cartel de aforo completo tanto para Fitur como para el Mobile World Congress ¿De qué se trata esto? Que los directivos de las grandes cadenas hoteleras siguen sorprendidos por la súbita recuperación del turismo desde marzo hacia este momento que les ha llevado un verano récord de ocupación y precios y un otoño en el que las previsiones más optimistas se han visto desbordadas el turismo urbano, el de negocios, los dos segmentos más importantes en temporada baja han vuelto con fuerza y los hoteles están aprovechando esa mayor demanda para subir tarifas y disparar sus ventas por otro lado también los ingresos y los precios que están manejando para los dos eventos más importantes en España los que nombrábamos hace un ratito uno en Madrid, el otro en Barcelona van a corroborar que ambas tendencias van a ser totalmente confirmados desde Meliá, la primera hotelera española por número de habitaciones son especialmente optimistas para que el móvil con unas previsiones de ocupación a medida del 87% dos meses antes de la celebración del evento que está previsto para el 27 de febrero y con su finalización el 3 de marzo ese porcentaje se queda solo con 6 puntos porcentuales por debajo de la cifra del año 2019 si las reservas de última hora previstas se formalizan en cualquier otro caso la subida de tarifas por encima del 2019 hace que la compañía augure que tendrá más ingresos que antes de la crisis así que muy buenas noticias en España para estos dos eventos importantes ya con una capacidad hotelera podemos decir que plenamente colmada para lo que se va a venir del 27 de febrero al 3 de marzo seguimos viajando por el mundo vamos hacia Paraguay porque hay que decir que este país vivió en el 2022 una recuperación de su actividad turística muy importante otra de las buenas noticias también en este viernes cerrando el año porque este año que está pasando ha sido el año de recuperación es el año que nos va a seguir dando sorpresas positivas declaró una de las funcionarias más importantes de este país durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer un balance del desempeño del sector en el turismo en los últimos cuatro años según cifras del Senatur entre enero y noviembre pasado Paraguay recibió 1.300.000 visitantes internacionales lo que supuso una alza del 133% respecto y comparando con lo que ha sido en el año 2021 cuando se contabilizó la llegada de 570.000 turistas extranjeros en el año 2020 también cuando se impusieron restricciones sanitarias y de movilización para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 las estadísticas de las visitas internacionales al país se desplomaron por completo por eso hay que decir también que por ejemplo con algunos números como para tener en cuenta el alza en este año en ese año se contabilizaron un millón de visitantes extranjeros un 75% menos de los 4.300.000 visitantes foráneos que arribaron al suelo paraguayo en el año 2019 las cifras oficiales señalan que entre enero y noviembre pasado el turismo aportó 514 millones de dólares lo que representó un aumento del 86% frente a los 276.000 millones de dólares que ese sector dejó al país en el año 2021 también hay que decir que por último en esta conferencia de prensa la ministra anticipó que en la feria número 43 del turismo en Fitur que entra en lugares del 18 al 22 de enero en Madrid Paraguay va a hacer pura y exclusivamente promoción de su gastronomía para seguir así alentando al crecimiento de lo que ha sido este 2022 en el mundo del turismo en ese país así que otra buena noticia también en este viernes de balance en 360.travel nos quedan dos informaciones cortas pero no menos importante primero vamos a hablar porque en Cancún pierden miles de turistas por las nevadas en Estados Unidos el fuerte invierno que azota Estados Unidos ha afectado el turismo de Cancún debido a que las aerolíneas han tenido que cancelar hasta 21 vuelos diarios previo a la noche buena y el 25 de diciembre también alcanzó los 10 vuelos cancelados dejando a miles de turistas sin poder llegar a este destino previo a la navidad en solo el 23 de diciembre se reportaron 21 vuelos cancelados desde Aeropuerto Internacional de Cancún hacia Estados Unidos y Canadá por la tormenta invernal de esos sectores hay que decir también que el domingo pasado dentro de las aerolíneas que operaron en la terminal aérea de Cancún estuvo Aerolíneas Argentinas Aeromar Aeroméxico AerCanadá AerEuropa AerFrance Aer Portugal entre las más destacadas y también las más afectadas entre otras en estos momentos por suerte están pasando el temporal está reactivándose nuevamente los vuelos para que Cancún vuelva a tener esta cantidad de turistas que tenía previstos para este tiempo y que por este invierno fuerte de Estados Unidos ha perdido en los últimos días así que ojalá que en los próximos días sea como de todo y puedan las personas llegar a destino dicho esto vamos a hablar también de Iberia porque tiene opción de pagar la deuda de Aer Europa y poder absorberla Aer Europa arrastra esto lo contamos un par de veces en el programa una deuda cercana a los 900 millones de euros incluyendo los más de 600 millones de dinero público del rescate 475 millones de ayudas que recibió del Fondo Estatal de Empresas Estratégicas de la CEPI y el crédito por 140 millones avalado por el Instituto de Crédito Oficial la aerolínea del grupo IAC ya ha inyectado 175 millones después de que el pasado mes de agosto convirtiera su préstamo de 100 millones de euros a globalía por el 20% de Aer Europa esto también es una muy buena noticia y como paso previo para hacerse con la totalidad del capital de la compañía y poder integrarla en Iberia Iberia por último también hay que destacar como viene revelando hace un tiempo en los medios tiene plazo hasta el final de marzo para tratar la operación en exclusiva con la familia Hidalgo y luego de que IAC se hiciera en agosto de un 20% del capital de Aer Europa para la conversión final en capital de un préstamo de 100 millones veremos que pasa en el comienzo del 2023 con Iberia que está a punto de terminar de adquirir el 100% de Aer Europa en las próximas horas en las próximas horas Gracias.